Música Le voy a pedir a Homero Niño que nos dirige aún muy bien el mensaje Es un gran gusto estar aquí una vez más, una vez más con ustedes Ya llevamos en los personajes, ya llevamos 71 días de campaña Hemos estado aquí varias veces, hemos tenido recorridos, eventos, conciertos Yo creo que a muchos, a muchas de ustedes ya hemos podido estrecharles la mano Platicarles cuáles son nuestras intenciones de ser electos La verdad es que ya hemos hecho mucho y así es que ahorita me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes ¡Yo también, Homero! Gracias, gracias por el recibimiento ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Hasta 바�on mushrooms! ¡Suscríbete al canal!